...españalista y españolista como Juan Rosel en la COE, en la patronal de las patronales. Es que es terrible, es que no sé si habéis visto esas declaraciones. Son impropias del jefe de una patronal nacional. Tenía que haber estado firme defendiendo la unidad constitucional, defendiendo los reales intereses de los empresarios, y ha sido de un pusiánimo. Pero es que los empresarios están en todas partes menos la COE. Esta es la realidad. Ellos están en todas partes menos ciertas iglesias. Pues los empresarios están en todas partes menos la COE. Pero mirad, a Ferrer Salad, a Carlos Ferrer Salad. Una banda de señores que se han buscado unos carguetes. Pero perdón, no, no, no. Pero el COE ha hecho grandes cosas por este país. Y mira, y Carlos Ferrer Salad, que era tan catalán como cualquiera de estos tres señores, tan catalán como ellos, yo en la vida le imagino haciendo esas declaraciones de auténtico caganer. Pero Carlos Ferrer Salad era un empresario de verdad. Este tipo de gente al final, mira lo que era. José María Cuevas. El antecesor de este señor. Pero si hubiera vivido Cuevas. Bueno, vamos. El antecesor de este señor, fíjate dónde está. No, no vayamos a buscarlo muy lejos. Echamos en falta, desde Empresarios de Cataluña, realmente esa postura, esa postura firme, que creo que sería ayudar a Cataluña, que tanto la queremos todos, sería ayudar a Cataluña, coger, nosotros somos muy poca cosa, de momento, pero el señor Rossell coger al señor Artur Mas, sentarlo en una mesa, y decirle, no te vas a levantar hasta que te vea contar, te voy a contar todo lo que puedes llegar a hacer aquí. O sea, la tragedia que puede pasar, a nivel económico, a nivel social, e incluso a nivel de convivencia. Escuchan, ven, hay que se lo explicara. ¿En qué sueño había? Y había un servicio a Cataluña y a España inapreciado. ¿En qué sueño? Confía mucho en la... Tendría que volver a nacer, Rossell. Y confía mucho en la premiabilidad de Artur Mas en este caso, sinceramente. ¿Usted cree que realmente se querría sentar con usted y escucharle? Pues no lo sé. Yo, el día que me diga, iré, lo dejaré todo, iré donde él me pida, y me sentaré o estaré de pie. Una pregunta. Y le diré lo que creo, lo que creo que puede ser una fatalidad. Y ese camino erratico hay que abandonarlo inmediatamente. Una pregunta. Cuando sean ustedes unos cuantos miles de empresarios de Cataluña y ya aglutinen... No, 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 eso no pasará. Entonces, él les tendrá que escuchar. Eso no pasará. ¿Cómo que no pasará? No, no pasará, no pasará. Perdona. Desgraciadamente, los valientes escasean mucho. Los valientes escasean mucho. No, pero se contagia, David. No, no, no. Se contagia. El valor, como la cobardía, se contagia. Lo que ha dicho Eduardo Inda, ahora mismo estoy absolutamente de acuerdo con él. O sea, aquí estamos asistiendo a una situación de esquizofrenia absoluta. Que haya una mayoría silenciosa y que las minorías sean las que más. Y esto va a pasar en este país, desgraciadamente, y aquí estamos. Pero esto pasa en los sistemas totalitarios. Y es lo que se vive en Cataluña, ¿no? ¿Dónde vamos a acabar? Pero la pregunta que yo iba con el señor Bobo es la siguiente. ¿No se ha experimentado al menos un cambio al destaparse los escándalos de los Puyol? ¿No ha habido un mínimo cambio, por lo menos? Yo entiendo, sin residir en Cataluña, que debe de haber un nacionalista con pecho descubierto y fuerza de un tiempo a un nacionalista distinto a cuando los escándalos puyolísticos salen a la calle. No ha habido ningún cambio. Vamos a ver, en Cataluña hay una porción de población que tengo que decir, y es penoso, pero que está perdida. Está perdida. Pero no pasa nada. O sea, viviremos y mañana se hará de día y continuaremos y conviviremos todos. Pero hay prácticamente una generación inmedia, sobre todo de jóvenes, que están tan intoxicados que estos no tienen la solución. Pero no son tantos. O sea, vamos a convivir. Lo importante es que se vaya deshinchando este globo, de alguna manera. Lo que ha pasado con la familia Puyol, también es que es todo peroso, tiene que decir, pero es un caso desgraciado. Es algo que es francamente bueno. Bueno, francamente bueno, para que muchos catalanes abran los ojos y se den cuenta que durante muchos años ha habido un concepto de partido y de particular. O sea, aquí se han hecho muchas cosas mal hechas y muy gordas. Por tanto, yo creo que sí que habrá una parte de catalanes que por rubor, por decencia, dirán, hombre, ya está bien. Nos han engañado. Tiene que haberla. Estoy convencido que tiene que haberla. Lo que ocurre es que la Asamblea Nacional de Cataluña ha hecho una feina tan bien hecha, tan bien tramada, que las comarcas están muy complicadas. Muchísimo. Estamos intentando entrar. Ahora nosotros dentro de dos semanas haremos un acto en Vig. Después haremos a Lerda, a Tarragona. Iremos a Castelldefels, a Badalona. Iremos haciendo actos, iremos propalando, haciendo pedagogía, iremos entrando, cogiendo al empresario. Porque estamos convencidos, y estoy de acuerdo con el señor Rich, que si somos 400, 500, 1000, a la que seamos más, esto será una bola de nieve que se irán apuntando. Pero claro, dices, uy, que somos pocos y nos van a rear. Bueno, a principios. Dicen, mirá los que somos. Ahora ya no se atreverán. O sea, es un concepto básico, muy primitivo. Alguien tiene que empezar. Efectivamente. Y cuando ven que no le pasa nada al que empieza, siguen todos los demás y ya vienen en masa. Que no le pase. Sí, no, no, no. Que no le pase nada. No, no, no. No empieza. Estamos en Occidente, en fin, en el tercer milenio, acabado del siglo XXI, y yo creo profundamente, sobre todo en el pueblo catalán, en el pueblo español, no, no. Y que, hombre, que desde las autoridades, desde la Generalitat, quieran nosotros atemorizarnos, es que no lo van a conseguir. Nosotros no estamos por eso. Hombre, cuando los separatistas quisieron hacer el boicot... Cuando quisieron hacer el boicot al Cava, Freixenet vendió muchísimas más botellas esta pasada Navidad del resto de España, porque generó un efecto rebote. Freixenet, sin saberlo, hizo una propaganda de marketing indirecta, sin saberlo. Nosotros estuvimos encantados de hacerles publicidad gratuita. Todo esto sería, todo este proceso de reversión de las cosas sería mucho más fácil si el Estado central tuviera las narices, hubiera un gran pacto de Estado para recuperar la educación, que es la madre de todos los males. Es que el que controla la educación controla el futuro, y estos ladrones, porque son unos ladrones, llevan controlando la educación de Cataluña 30 años. Por eso hay dos generaciones perdidas de catalanes. Si contamos las generaciones como las contaba Ortega, de 15 en 15 años, hay dos generaciones, como decía José Bou, que están perdidas, perdidas para la causa comunal de España. Pero fíjate... Generaciones a las que no se les ha enseñado jamás, que ignoran lo que... Tú no amas lo que ignoras, lo que desconoces. Estas generaciones ignoran que Cataluña ha sido la vanguardia en la construcción de España y en la gran política mediterránea de España. A estos chicos no se les ha enseñado que Cataluña construye España, que los primeros que empiezan a llamar a Fernando el Católico, rey de España y no rey de Cataluña y Aragón, y de Castilla, sino rey de España, son los catalanes. Los que bautizan a Fernando el Católico con el título de rey de España a nivel popular son los catalanes. El separatismo catalán dice que los catalanes no pudieron ir a América. Falso. Eso se lo han enseñado. Los han intoxicado. Cataluña llevó toda la política de la corona española del Mediterráneo. Toda la gran política de expansión de España hacia el Mediterráneo la lleva Cataluña. Las tres primeras parroquias que se fundan, las tres primeras iglesias que se fundan en el Nuevo Mundo, la primera se llama Montserrat, que creo que es un nombre elocuentemente catalán. La segunda se llama Santa Tecla, patrona de Tarragona. Y la tercera se llama Santa Eulalia, que creo que en Barcelona es una santa que tiene mucho predicamento, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes cómo se expulsa a los catalanes de la gran aventura americana. No se les ha enseñado, estamos en el 200 aniversario, el segundo centenario del general Prim, el hombre más importante del siglo XIX español. Era catalán. El hombre que trata por primera vez en España de hacer una monarquía democrática y parlamentaria, el general Prim. Ha pasado absolutamente inadvertido en el segundo centenario, mientras se han organizado toda clase de juegos florales académicos en 1714. Enseñando a la gente la falsedad de que fue una guerra entre catalanes y españoles. Si Cataluña se va de España, España no va a quedar más pequeñita. No, no, no. ¿Desaparece? España desaparece. Porque lo inmediato es que al sur del Ebro se produzca un proceso de balkanización, por efecto dominó, y esa unidad a la que hacía referencia Eduardo Inda, que tiene 500 años de legitimidad política, pero tiene muchos más porque ya estaba formada con los visigodos en el concilio de Toledo, que destruyen los musulmanes posteriormente, esa unidad, el primer estado-nación moderno de Europa, admiración de Maquiavelo, de los Medici, etc., que es lo que perseguía Maquiavelo, hacer de Italia lo mismo que los reyes católicos hicieron en España. Por eso Fernando de Aragonero es su héroe. Claro. Todo eso se va a destruir y España desaparecerá. Yo vengo diciendo en este programa que las elecciones más importantes que tenemos este año son las elecciones catalanas, que es donde nos jugamos en ser o no ser de España. Es que es así de simple, de dramático y de profundo. Si Cataluña se va, España desaparece. España desaparece. Señor, ¿son conscientes los ciudadanos catalanes de los riesgos que entrañaría una hipotética secesión? Bien, cada vez más. Cada vez más. Nosotros desde Empresarios de Cataluña pensamos que se ha llegado a una cota y de esta cota ahora estamos descendiendo. Estamos descendiendo porque, primero, no se puede llevar a una parte, a un tercio de este pueblo catalán, a una tensión continua que hemos llegado, que vamos a declarar la independencia unilateral, que ya lo tenemos, que queda poco, y todo esto no llega. Y no acaba de llegar. Y la gente, quierase que no se desmoralice, porque esto va para largo. Tan para largo que nosotros, los de esta mesa, por lo menos no lo veremos, si va para largo. Por tanto, claro que se van a... y se están desmotivando. Porque no ven resultados. Y además, la población catalana, la sociedad civil catalana, se está rearmando a nivel histórico, que es muy importante, porque el nacionalismo catalán, o el catalanismo, se basa en un hecho histórico. Dada la renesencia y después salta en la misa de 2014, en fin. Evidentemente, obvian las Cortes de Cádiz, que quizás es lo más importante. ¿Diputados catalanes? Porque la nación española nace en las Cortes de Cádiz. Antes no había nación. Había nación, pero, en fin, había otros topónimos. Habían reinos, había un rey absolutista, como Fernando VII, pero donde verdaderamente dejamos de ser súbditos y pasamos de ser ciudadanos en las Cortes de Cádiz. Y tengo que decir que el presidente de las Cortes de Cádiz... ¿Era? Es de ella, es de ella. Llanzar, Dou y Basols. Dou y Basols. Habían trece diputados castellanos leoneses. Catalanes, dieciséis. Manda huevos. O sea, ¿cómo hemos hecho España los catalanes? Claro. ¿Cómo hemos hecho España? Y, por tanto, se está explicando, se está diciendo. Y después, el tema de Europa preocupa profundamente. Por fin, creo que ha calado la idea, con ayuda de, pues, del señor Durán Barroso, que en su momento lo dijo, de Jean-Claude Juncker también, que si Cataluña se va de España, también se va de Europa. Se va de Europa. Y si se va de Europa, pues, tendría que empezar por, como tal Estado, legalizarse y entrar en la ONU. Eso de momento. Y después veríamos qué pasaría. Y de qué forma, de manera, se procedería. Claro, esto es una verdadera locura. Una verdadera locura. Porque no llegaría jamás, salvo que, bueno, se nos ocurría decir, vamos a tomarnos la justicia por nuestra mano. Pero, claro, esto es impensable, ¿no? Por tanto, la independencia solamente sería posible, solamente sería posible si España lo permitiera. Si se llegara a un pacto con el resto de España, con el gobierno de España, se modificara la Constitución y se permitiera. Y Europa también lo permitiera. Claro, Europa. Europa de ninguna de las maneras, porque sería un reguero de pólvora enorme. Por tanto, España no lo va a permitir. Europa tampoco. Y los catalanes, y confío mucho en el pueblo catalán. Mucho. Después del 9 de noviembre, o sea, ahí votaron. Hasta la ya ya me la caía de rodas. Votó todo el mundo. O sea, han dicho, todos. Y votaron los extranjeros con el TIE, 16, 18 años, criaturas que no podían votar. Y el 29, el 29. Y, hombre, pueden decir, no, pero es que las votaciones del 60, 68, no. Si se produjera un referéndum en Cataluña, y hablo por, por ejemplo, mi empresa. Yo tengo ochenta y tantos trabajadores. Hablo con ellos, no con todos, pero con muchos de ellos, y a la semana con todos, prácticamente. Y les veo y les comento. Y en más de una ocasión me ha dicho, más de uno, más de uno y más de dos. Jefe, nosotros no hemos votado nunca. Ni votamos. Es que hay gente que no vota en España. No ha votado nunca. Ni quiere votar. No le interesa. Yo no sé si son listos o tontos. Pero dicen que no votan. Pues no votes, oye. Para votar mal, no votes. Pero, jefe, esta vez vamos a votar, ¿eh? Esta vez votaremos todos. Votaremos, ¿eh? O sea, la votación sería aclaparadora. Porque, claro, ya no es votar a un partido, sí o no, porque todos son iguales y todos roban. Bueno, en fin, aquí cada cual que diga lo que quiera. Pero es que se votaría, se votaría entrar en una discordia civil directa, porque aquí si un tercio de Cataluña quisiera mandar sobre dos tercios, Dios mío, Dios mío, para no ser la primera vez, que la democracia sea en el poder las minorías sobre las mayorías. Por tanto, ellos se dan cuenta, aunque no son, no entienden mucho de política, no entienden casi de nada mucha gente sencilla, pero tienen una percepción humana, perciben que aquello no es bueno, y lo perciben, a veces no saben ni explicarlo, pero lo perciben, y perciben que separar Cataluña, que siempre ha sido España, siempre ha sido España, tú lo sabes perfectamente, que cuando nace Cataluña, en la agrupación de Condos, nace ya bajo la cora de Aragón, tú lo sabes perfectamente, y nunca, nunca ha sido, ni un Estado, ni un Estado, ni un Estado libre independiente, ni una nación soberana, jamás lo ha sido. Y coinciden historiadores desde en Sol de Vila, fins al Cap de Ferro, fins a Vicenç Vives, coinciden todos esos aspectos, hay cosas que no se pueden discutir. También hay una cosa que me implica, por tanto, es romper con la historia, que hay mucha gente que lo dice, esto es terrible, Cataluña pertenece a España, no señor, Cataluña no pertenece a España, a España perteneció el protectorado de Marruecos, Cataluña es España, es España, no pertenece, no pertenece a España, a España le perteneció el protectorado de Marruecos, por cierto, muy relacionado con el general Prim, ¿eh? Cataluña es España, es, 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 no pertenece, el lenguaje está pervertido, ese es uno de los problemas, es que, ¿cómo firmamos el encaje de Cataluña con España? Claro, yo, en fin, llevo días ya, pues, hablando con uno y con otro, radio y televisión, y me está tocando hacer esto, sin abandonar mis quehaceres de empresario, pero, claro, cuando oigo esto, perdón, a ver, encajar, ¿qué hay que encajar? O sea, mi brazo en mi cuerpo, o sea, vamos a ver, es que, bueno, y se admite, se admite ese tránsito verbal, ¿qué hay que encajar? Ahora vamos a encajar Cataluña en España, explícame esto. Lleva encajada muchos siglos, muchos siglos. Es que, es que, después, decidí, derecho a decidir. En todo caso, intentan desencajarla. Claro, sí, exacto, qué hermoso es el derecho a decidir, ¿y quién no quiere decidir? El derecho a decidir es una connotación de libertad y es muy decidir qué cosa más hermosa. Que ahí está la trampa. Otra, y la independencia, ¿qué joven no quiere ser independiente? ¿Quién no quiere tener ni una independencia económica? Claro. Pero es que la independencia solamente se da a las colonias o a los estados, que se han enterido, de forma, estados o coronas, como en fin, el caso de Escocia, de forma voluntaria o involuntaria, pero en su momento se juntaron y ahora puede ser que quieran separarse. O una colonia que pueda querer la independencia. Pero el caso de Cataluña no es independencia, es separatismo. Es separar, es arrancar. Y el lenguaje lo emplean casi todos los periodistas en Cataluña. ¿Por qué? Porque se les ha vendido y muchos de ellos es que ni caen en eso. Pero es el lenguaje que emplea, pues, bueno, esa orbe nacionalista que lo tiene todo. Lo cual nos lleva a una conclusión que en este caso es clave, siempre es clave, pero aquí juega un papel fundamental. Y es que al adueñarse del lenguaje y que los demás acepten su lenguaje, ya han ganado la batalla. Esa es la primera batalla que hay que dar. Siempre en todos los sistemas totalitarios es la primera batalla que se libra en la guerra. Porque, por ejemplo, el encaje, que Cataluña se sienta cómoda. O sea, estas cosas que tú dices, bueno, pero vamos a ver, el amigo Bob utilizaba ahora una imagen muy clara. Y dice, oiga, usted quiere encajar mi brazo en mi cuerpo, pues, ya está aquí, desde que nací, desde que nací. Esto lo que demuestra es el escaso nivel intelectual de la clase política en este país, la catalana en particular y la española en general. Es que no se pueden decir más gilipolletes en menos tiempo el encajar. Pero qué chorrada es eso. El derecho a decidir en derecho comparado no existe. Es que es un término que no existe. No existe. El derecho a autodeterminación tampoco. Tampoco. Cuando se habla de Madrid como si fuera la metrópoli y Barcelona o Cataluña una colonia. Es que es un lenguaje para tontos inspirado por tontos. Y lo que se echa de menos, lo que se echa de menos mucho, y se ha visto muy claro en el caso escocés, es la implicación del gobierno central. Es decir, el gobierno británico, cuando Cameron, una decisión que ha sido discutida, pero dentro de la constitución británica, esto no es un rayo, siempre dentro de la constitución británica, da luz verde al referéndum escocés, corre un gran riesgo. Pero a continuación, ¿qué hace? Él y todo su gobierno... Se vuelcan. No, no es que se vuelquen. Es que estaban en Escocia todas las semanas haciendo unos discursos que... Yo recuerdo cuando estuve invitado a la conferencia del Partido Conservador Británico, la última, en Manchester, que el discurso de la líder del Partido Conservador Británico en Escocia y el discurso de Cameron sobre Escocia, yo, que no soy británico, se me humedecían los ojos. O sea, me saltaban las lágrimas de la fuerza, de la convicción, de la belleza incluso, del nivel. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no podemos tener algo así nosotros? De todas maneras, perdón, Alejo, vamos a ver, lo de Escocia fue legal. Ya lo he dicho, dentro de la constitución británica. El problema de aquí... Es que no lo es. Es la ilegalidad. Claro. Y no el proceso. Claro. Bueno, en fin, esa convocatoria que se hizo, pues muy bien, y la ilegalidad de Cataluña tendrá derecho a poder hacer convocatorias y hacer que se vote, pues claro que sí que tiene derecho. Pero el problema es que la pregunta es una pregunta de referéndum. Y claro, es una pregunta que inmiscuye a toda la nación y por tanto la nación entera tiene que poder decir y responder. Exactamente. Claro, si aquí hubiéramos decidido, pues no sé si en Cataluña, si los ramos de los cocas se cortan o las palmeras, pues claro, en un ámbito de Cataluña se puede decidir lo que se quiera, solo faltaría, y la ilegalidad tiene armas para eso y lo puede hacer. Pero claro, aquí hay un concepto que ellos no entienden o no quieren entender, es que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en el pueblo catalán. La constitución lo dice claramente. Por tanto, desde empresarios de Cataluña entendemos que nada, absolutamente nada, se puede hacer ni pactar, fuera de la constitución. Claro. Porque nosotros, a los empresarios, se nos ha enseñado a cumplir normas, ordenanzas, leyes, tratamientos, autonomías, Estado, todo. Y si no cumplimos, sanción, control. Como se nos ha enseñado, y como los políticos han hecho estas leyes para que nosotros las cumplamos, de ninguna manera nos parece bien que los políticos que hacen las leyes, se salten las leyes. Exacto. Dentro de la constitución, si se puede hablar, que se hable. Si el señor Rajoy y el señor Artur Mas pueden hablar, nosotros somos partidarios que hablen, que comenten, que negocien. Bueno, la palabra negociación, pues que negocien. Pero dentro de la constitución. Esto lo tenemos muy claro. Y si la constitución hay que adaptarla, que se adapte. Dos terceras partes, por favor. Que se adapte. Pero, porque nosotros tampoco somos intransigentes. Es decir, vamos a ver, es que a lo mejor se puede hacer una ley de financiación autonómica un poco mejor. Pero para todos, ¿eh? Para todos. Claro, 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 la constitución dice lo que dice. Pero, a la pregunta... De acuerdo, hay cosas que es posible que se puedan hacer. Una pregunta que le hago. Pero dentro del marco, nunca fuera de la actitud. Se han hablado mucho de Cataluña, hablado mucho del régimen que existe allí, de cómo se sienten, pero, ¿cómo se sienten los empresarios catalanes y cierta parte del pueblo catalán en relación a la actitud que está llevando el gobierno central a la cabo? ¿Se sienten ustedes huérfanos de padres? Sí, claro. A ver, es muy buena pregunta. ¿Se sienten huérfano? Muy buena pregunta. Vamos a ver, tú te sientes huérfano. Sí. El problema que está asumido, se encuentra asumido el pueblo catalán, es un problema, pues, bueno, que, en fin, será responsable también en parte porque han votado sus mandatarios. Los mandatarios no han venido de la luna, ¿eh? O sea, pero, de alguna manera... Disculpe la interrupción. Sí, por favor, por favor. Ese movimiento catalán que está teniendo usted, que me parece fundamental y de mucha valentía, ¿por qué no se alza la voz este entramado empresarial al gobierno central? Por eso dice, oiga, Rajoy, queremos que nos ampare. Bien, pues se lo puede decir al gobierno central y también se lo puede decir al presidente de la Generalitat, lo que decía antes, que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, que pidan audiencia y que se sienten, en fin, el señor Rusell, el señor, pues, en fin, Gai de Montallá y el señor González de Pimec y, bueno, en fin, el CECO, y que nos llamen a nosotros. Que hablen. Y hablemos todos. Pero lo que es muy importante... Y digamos que hay cosas que no se pueden hacer, sobre todo a nivel económico, no se pueden hacer, por las consecuencias serían lamentables para Cataluña. Y hablarle claramente los que somos capaces de crear empleo y riqueza. Lo que es muy importante, señor Bou, es que hablen ustedes, porque cuando Albert Peters, el representante de las empresas alemanas en Cataluña, estuvo aquí, en esta misma mesa, en el Gato al Agua, nos dijo que muchos empresarios catalanes no hablaban porque tenían miedo. Así nos lo dijo. Están esperando que él llama, el otro quiere llamar, que me llamen, que no me llamen, que me toquen, que no me toquen. Esto no puede ser. ¿Quién paga el precio al final? El precio pagan los ciudadanos, no los políticos. Y es una situación importante, pero esto afecta a cualquier partido. Me refiero, y nosotros no queremos como empresarios entrar en el mundo político. Nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de la política. Y queremos llamar la atención de los políticos del origen de la democracia. El origen de la democracia es la responsabilidad a las personas que me han elegido. El segundo punto, a mi partido. Yo tengo responsabilidad a la gente de este país. Si juro, para un cargo en España, juro a favor de la gente de este país, no a los socios de mi partido. Lo dijo Albert Peters, señor Bou, les agradecemos que los empresarios catalanes alcen la voz, porque esa mayoría... Gracias. Gracias.